Sin duda alguna, amigo, estas elecciones van a estar muy buenas, porque ver que partidos los políticos están participando y a ver que la gente asista a las urnas, eso es importante. Sí, fíjese que ahorita ya todo está de dudar porque se está modificando hasta las alianzas. Hasta las alianzas, fíjese que de última hora dejaron afuera al Partido Movimiento Auténtico Social. Sí, la alianza, juntos hacemos historia, dejó afuera, excluyó a más al Movimiento Auténtico Social. Ahorita ya la coalición, la forma Morena, el PT, el Verde y Fuerza por México. ¿Cómo lo vean? Aparte ya ayer dieron a conocer cómo van a distribuirse esta alianza, juntos hacemos historia por Quintana Roo, cómo se van a distribuir los 15 distritos que conforman el estado de Quintana Roo. Sí, de hecho, aquí tenemos la tabla, miren. Ah, sí, miren, la tabla que estábamos. Sí, la coalición Morena, PT, el Verde y Fuerza por México. ¿Esos son los partidos que conforman la alianza? Juntos hacemos historia. Ok. Sí, miren, para el distrito 1, ven que se ubica en Cantu Nilquil, va a ir Fuerza por México. En el distrito… ¿Qué era el distrito que había en disputa, no? Ajá, donde se estamos poniendo el Movimiento Auténtico Social. ¿Qué es donde viene el alcalde? El alcalde. Ok. En el distrito 3, de Cancún, va a ir el PT. En el distrito 4 de Cancún, va a ir el Partido Verde y Colonista Mexicano. En el 5, que está ubicado en Cancún, va Morena. En el 6, que también tiene cabecera en Cancún, va Morena. En el 7, que tiene cabecera en Cancún también, va Morena. Sí. Y en el 8, de Cancún, va a ir el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo. En el 9, de Tulum, va a ir Morena. Y el 10, de Playa de Carmen, va a ir el Partido Verde. En el 11, que está ubicado en Cozumel, va al Partido Verde Ecologista Mexicano. En el 12, que está ubicado en el corazón de la zona maya, Felipe Carriopuerta, va Morena. En el 13, Bacalar, va al PT. En el 14, que está en Chetumal, va Morena. En el 14, 15, va a ir Morena, de Chetumal. Ah, los 12. Pero, ¿te fijas? Yo no veo el 2, el distrito 2, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que ahí ya no van a ir como coalición, van a ir por separado. O sea, cada quien va a nombrar a su propio candidato. Exacto, cada uno va a nombrar a su propio candidato, y cada uno va a tener su propia estrategia de... De cómo se alcanza a los que van. Ajá, cada uno va a hacer sus campañas por diferentes, ya no van a ir por coalición ahí. O sea, que en ese distrito vamos a tener cuatro candidatos. Exacto. Digo, que son los cuatro partidos que conforman a la alianza, juntos hacemos historia con Quintana Roo. En caso contrario que la alianza va por Quintana Roo, ellos sí van en alianza en los 15 distritos. Sí, en los 15 distritos. Sí, que recordemos que el distrito 2 está en Cancún. Ajá. Excelente. Fíjate que ayer y hoy estaban dando a conocer una carta que le hicieron llegar a la secretaria del Partido del Trabajo en Quintana Roo, donde ya se están distribuyendo los distritos, los petistas. Sí. Herales, que es diputado actual, diputado de Herales, que es del PT, quiere ir por los plurinominales, por aquellos que no hacen campaña pero quieren estar adentro. Quieren estar ahí. Sí. Sí, que Herales está igual, Hernán Villatoro, que han estado muchos años en el PT, que no han hecho nada, pero están como sanguihuelas en el Partido del Trabajo. Iguales levantaron la mano que quieren ser parte de los plurinominales, forman la secretaria de Estado. Ya se están repartiendo el botín en el Partido del Trabajo. Sí. Sí. Pero porque van, porque tienen confianza como van en alianza. Yo no me imagino participando solo al Partido del Trabajo. Pues no, siempre toda su trayectoria ha ido en coalición. ¿En coalición? Sí, ha ido, lo han estado reforzando, ha tenido el apoyo de otros demás partidos, pero solo no ha competido. No ha competido. Igual el Partido del Trabajo por muchos años estuvo a cargo de Hernán Villatoro. Justamente recién, el año pasado, sí, el año pasado, le quitaron ya la titularidad y hoy día le enviaron una carta a la titular del PT en Quintana Roo para decirles, mira, aquí está mi propuesta para que los nombres diputados públicos, o sea, aspirantes a diputaciones plurinominales. Igual Ivanova Pol, que fue senadora por el PR, no, diputada por el PRD, Ivanova Pol, igual le levantó la mano para ser candidata a diputada por el Partido del Trabajo. Ya se están moviendo los alfiles, ya se está moviendo el pandero político para ver cómo va a quedar. Ya se está conectando todo el asunto de las partidas. Entonces, te repites Miguel, en 15 distritos solamente uno van por solitario y en 14 van en coalición. Sí, y en el distrito 2, en el distrito 2 de aquí de Cancún van a ir por separado, cada partido va a poner a su aspirante, a su candidato. Sí, porque recordemos en un principio cuando se hablaba de que Fuerza por México iba a ser parte de la alianza, dijeron que solamente iban por la gubernatura, y los otros 15 distritos Fuerza por México iría solitario. Y de repente cambia todo y se nos vamos en coalición, tanto en gubernatura como por distritos. Sí, es que ahí es donde intervino el YECRO, porque se dieron cuenta que para la gubernatura iban 5 en coalición. Cinco partidos políticos. Estos partidos iban por la coalición de Juntos Hacemos Historia y para las disputaciones locales iban 4. Y dijo, no. Y dijo, no, no concuerda. Entonces lo tomaban como forma ilegal. El YECRO lo determinó como una acción ilegal. Entonces los que ya formaban el Juntos Hacemos Historia, que es Morena, el Verde y el PT, optaron por quedarse con el más fuerte. Eliminar al rival más débil. Eliminar al rival más débil. Eliminar al rival más débil. Y dejaron fuera a Movimiento Auténtico Social. Sí, porque hay que recordar que en el año pasado la coalición estaba participando Morena, el PT y el Verde y Movimiento Auténtico Social. Eso ya era una coalición, ya estaba consolidada. Ok. Entonces lo que significa que en esta ocasión, en la coalición, juntos Hacemos Historia por Quintana Roo. El partido Fuerza por México va a tener dos candidatos. En Catonilquín y en el Distrito 2. El PT tendría uno, dos, tres candidatos. En el Distrito 3, en el Distrito 13 y en el Distrito 8. Y el Partido Verde Ecologista Mexicano. El Partido Verde tendría uno, dos, tres, tres distritos, que sería el Distrito 4, el Distrito 10 y el Distrito 11. Y el Partido Morena, pues es el que tiene el nombre. Sí. Tendría tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete distritos. Siete distritos. Y ocho con el dos. Y ocho con el dos. Entonces el PT tendría tres más el dos, serían cuatro. Y Morena sería, de los siete, serían los ocho. Y el Partido Verde sería uno, dos, tres. Tres más uno, cuatro. Cuatro candidatos. Pero pues Morena se va a quedar con la mayoría. Claro. Es el que levanta la mano. Es el que tiene más militares y simbolizantes en la actualidad. El que se ha llorado el liderazgo. Claro, por supuesto. Entonces, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, es así como se están distribuyendo las alianzas, las quince diputaciones que se eligen por la vía de los votos, mayoría arlandiva. Y los otros diez, que son las diputaciones plurinominales, se distribuyen de acorde a los partidos y a las votaciones que obtengan en las zonas. Miguel Luna. Y Sergio Mastel. Para Cancún Channel. Y Contrapunto Noticias. No olviden darnos like, compartir nuestra transmisión. Y si algo no le parece, háganoslo saber. Coméntenos. Nosotros, hasta la próxima. Recuerden que nosotros les estaremos informando, al pie de la letra, toda esta jornada electoral 2020. Hoy sí le ingresé las cosas.